Estaba llegando la pipa a una de las tantas gasolineras que desde el sábado no tenía nada de combustible. No solo en San Luis Potosí, sino en muchos estados de la República Mexicana, afectó esto. Pero ¿saben qué? Yo nunca había visto algo como lo que sucedió el día de ayer. Además de aquí habían filas inmensas en las gasolineras, como podemos ver de este lado y también por la otra calle, de hasta nueve horas para cargar combustible, también vi algo que yo nunca había visto. Por eso, medios internacionales vinieron a San Luis Potosí a cubrir un magno evento, los 15 años de Rubí. Cosa que a muchos nos hace encabronar, porque hasta el gobernador fue a pararse a los 15 años. Otro le regaló un coche y toda la parafernalia, nos encabronamos. Porque ¿dónde estaba el gobernador cuando está todo este desabasto de gasolina? ¿Dónde está el gobernador cuando hubo tantas desaparecidas y le la cara dio? Eso nos hace encabronar, pero adivinen que el problema no solo es de los políticos, el problema también es nuestro. Porque nosotros hacemos de todas esas pendejadas un trending topic a nivel nacional. Muestra del racismo mexicano. ¿Qué nos daba risa? De que unas personas de la clase baja tuvieran la oportunidad de grabar un video para Facebook y hacer un evento, y todo el mundo lo compartió y llegamos a todo el mundo, gracias a nosotros mismos. Todo el mundo conoce a San Luis Potosí y a México por los 15 años de Rubí, que hasta se hicieron transmisiones en vivo, en televisión, en YouTube. Y bueno, todos los medios estuvieron aquí, incluso Univisión dijo que el desabasto de gasolina fue gracias a todos los asistentes, que hubo a los 15 años de Rubí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad, yo no puedo el coraje. Pero ¿saben qué? El problema no es de los políticos, es mío. Por haberme reído, por haberme mofado de estos 15 años y haberlo llevado hasta ese nivel donde hubo muerte en esa fiesta. Pero ¿saben qué? Lo que más pienso es cómo podemos reírnos tanto, cómo podemos hacer tantos memes en lugar de actuar. Antes las bombas de humo las hacía Teleriza, ¿no? Para ocultar los temas importantes. Ahora nosotros mismos tapamos el 20% que va a subir del gasolinazo. Hoy el dólar a casi 21 pesos, tanta corrupción, un presidente que nos baja los calzones y nos prostituye porque somos un país petrolero que tiene desabasto de combustible. ¿Qué pasa? De verdad que no cabe en la cabeza cómo nosotros podemos hacer estas mismas bombas de humo ante todo lo que está pasando. Ayer todo México y el mundo le hizo una pinche fiestota a una chica que cumplía 15 años. ¿Y qué pedo con todas las desaparecidas? ¿Qué pasa con todas ellas? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de hacer memes por actuar? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de hacer memes?